Sos bueno, sos fuerte. No tenés todo el pueblo acá. Qué chiquitos que somos. Dale a tu hermana. Decide que se lo mando yo, un regalito para ella. Ella no quiso pasar con un cliente. Cuando le pregunté por qué, me dice... Decime qué te pasa conmigo, decime. Porque mi mamá no me deja. Si todo el movimiento de una comunidad avanza hacia un sí y surge una voz que dice no. Ese no es un tumor. ¡Basta! 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 ¡Basta!